Sean todos amigos de mi canal de Cizar de 120 y hoy estamos en la actualización de la 3.7 de Genshin Impact Primero comenzamos con un nuevo personaje que no sabremos si será jugable o no, llamada Charlotte Una reportera de Fontaine que va a estar presente en el evento principal de esta versión que será el torneo del Rey de los Invocadores Donde vino un montón de personajes a jugar al famoso juego de cartas dentro de Genshin Impact Que hasta la misma Raiden compite en el mismo torneo, de locos Si van a apostar por alguien, por favor, aquí está el Yugi Muto renacido en Sino No hay más que hablar Y luego también nos enseñan un nuevo personaje de Inazuma 4 estrellas llamada Kirara Lo que parece ser un soporte de escudos dentro Aparte de la invocación de los sabios haciéndole un evento principal que me parece algo arriesgado Dado a que no muchas personas casuales juegan solamente el juego por historia, artefactos, gasta resina Y la verdad no están muy metidos en lo que sería el juego de cartas y les puede resultar a algunos aburridos ¿Sabes? O solo, no sé, no quieren hacerlo porque no lo consideran bastante aparte Pero a mí me parece bastante entretenido y últimamente después del evento de la carta especial que hubo he estado bastante viciado Así que bueno, aparte de eso, charlos del bajero tendrán que también estar atentos en un caso extraño que está pasando en el mismo evento En el evento podremos obtener un arco como arma especial y más minijugos que no sea de la invocación de los sabios Y aparte también meterán PVP de invocación de los sabios junto con más cartas Nos muestran un trailer rápido de Kirara, habilidad del mental, su ulti y talentos Y ya que hace rato que ya quitaron el decreto de cierre de fronteras Yoimiya pues tenía muchas ganas de salir y ver el mundo exterior Así que Yoimiya tendrá su segunda misión legendaria En los gachapones tendremos en la primera parte a Yoimiya y a Yaemiko como 5 estrellas Y Kirara con más posibilidad como 4 estrellas Pero en la segunda parte de los gachapones tendremos a dos increíbles personajes por los cuales lanzar Kazuha y el Heisen Son dos increíbles personajes que si ya tienes un buen daño les recomiendo al 100% ir por Kazuha Ya que puede hacer de todo, ser sub DPS, el mismo DPS y hasta bueno, haciendo un daño con un DPS convencional Y siendo a Nemo combinando con bastantes cosas Y si quieres reventar demasiado increíble es el momento en que agarras al Heisen Y cuando, bueno, en el momento que sepas como funciona su pasiva de las prismas y demás Tendrás a uno de los top DPS más increíbles hasta ahora Aparte de ello tendremos el encuentro de Kabe Más eventos pequeños para ganar protogemas Donde la mayoría serán de combates con personajes de pruebas jugables y demás Y la verdad, poco más La verdad estamos acercándonos muy pronto a lo que sería la actualización grande con Fontaine O sea, están dejando bastantes cosas Muy poquitos, están viniendo flojos estos eventos Pero igualmente son protogemas que a uno siempre le encanta ganar Y la verdad está bastante complicado por lo que veo Lo que puede ser que seguramente terminen en la 3.8 Igual como han estado haciendo bastantes veces con un evento en una isla Porque ya han sido dos veces en la que ha pasado eso Que hemos estado, por ejemplo, en la isla de esta naranja Ya es como típico de que terminen ahí Tal vez puedan hacer algo diferente En alguno de... Un lugar que puedan abrir temporalmente Igual pero que no sea una isla, ¿sabes? Un lugar que nos tenga que llevar que sí A Zaha o Yaemiko No sé, algo así estaría cool Pero bueno, vamos a ver qué tal con qué terminan Y esto sería todo Un día más esperando el banner de Eula Y bueno, espero que les haya gustado Este boletín informativo de las actualizaciones de Genshin Impact Rapidito y sencillo Así que nada más Nos vemos en los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!